Buenos días Ron Harry, feliz navidad No mames, celebramos navidad Claro, recuerda que Jesucristo dejó a fulpo Ah, Simón Te llegó este regalo ¿Qué? ¿Pero soy huérfano? Ya sé, yo también estaba confundido, pero al parecer alguien te quiere A ver, ¿qué es? Ah, huevo, una cobija de tigre No, Harry, es una capa de invisibilidad Ah, ¿neta? A ver Wow No mames Imagina todo lo que podríamos hacer con ella Ya sé, ¿verdad? Podríamos ir a la sección prohibida de la biblioteca O visitar a Hagrid cuando sea más noche O jugarle una broma a Neville Oh, podríamos agarrarle una chiche a Hermione ¿Qué? Sí, güey, esperamos a que se siente el héroe o algo y ¡pup! No vas a ver qué pedo Harry, no Ay, ¿por qué no, güey? Le traes ganas desde hace rato, ¿no? Pues me gusta, sí Pero no voy a usar magia para aprovecharme de Hermione ¿Qué te parece si mejor cambiamos nuestras calificaciones del semestre? Sí, podríamos O también podríamos matar al profesor Snape ¿Qué? ¡No! Na mames, Ron, a los dos nos caga ese güey Pues sí, pero ¿cómo lo vas a matar? Esperamos a que se duerma, entramos a su cuarto y le cortamos la tráquea con un cuchillo Harry Limpiamos las huellas y ya, nadie se va a dar cuenta que fuimos nosotros No, Harry, no No seas puñetas, Ron Tenemos una maravilla en nuestras manos y la quieres usar para pura estupidez Ok, mira, hagamos lo que sea, pero eso no Seguro Seguro Vamos a jalárnosla en medio de un partido de Quidditch ¡No mames, Harry! Oh, que la chingada ¿Sabes qué? No, la neta, yo no quiero nada que ver con esto No, ahora le puedes, pinche Ron, tú te lo pierdes, nos vemos al rato, puñetas No mames, güey Una hora después ¿Qué pedo, Ron? Harry, ¿dónde estabas? Ah, haciendo la tarea, ¿qué hacemos aquí? Pues, Don Bulto reunió toda la escuela, ¿qué por qué pasó algo? No mames ¿Qué tranza, muchachos? Oigan, pues acaba de pasar algo muy serio y tenemos que llegar al fondo de esto Malfoy, cuéntanos, por favor Pues, estaba descansando en mi dormitorio Cuando de repente siento que alguien me... Me... Tranquilo, Malfoy, ¿qué pasó después? Alguien me picó el culo ¿Y viste quién fue, Malfoy? No, de hecho no había nadie, era como si fuera invisible No mames, güey ¡Es en serio! ¿Y luego qué pasó? ¿Llegó el Rey Misterio a echarse unas caguamas o qué? Profesor, le juro que no estoy mintiendo Si de por sí esto ya es muy vergonzoso para mí ¿Por qué Howard no se toma en serio los casos de abusos sexuales de los hombres? Bueno, pues mira, pon una denuncia y vemos qué podemos hacer, ¿sale? Estoy seguro que fue Potter y su estúpida capa de invisibilidad No seas ridículo, Malfoy Harry es un pan de Dios, ¿verdad, Harry? Sí, profesor, yo jamás haré algo así Recuerden, soy el niño que vivió ¡A huevo! Mil puntos para Gryffindor A ver, Ron ¿Tú sabes quién pudo haber sido? No, profesor Ni idea Ni pedo No, pues perdón por hacerlos perder el tiempo Ahí la vemos, jóvenes Ay, güey, estuvo cerca Gracias, Ron Ay, ya, güey Quita esa cara Ven, sé que te va a hacer sentir mejor ¿Qué cosa? Vamos a meternos al baño de mujeres ¿A la cámara de los secretos? Sí, Ron La cámara de los secretos, vamos Y así Ron prefirió el camino de la amistad que el de la justicia Harry seguía usando su fama para salirse con la suya Dumbledore consiguió plaza en el tech de Monterrey Y Malfoy se tuvo que cambiar de escuela Porque lo seguían bulleando por mentiroso Fin Man, neta, a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!